Estamos aquí en la parte posterior del Cerro de la Flecha en Miltepec, esta bonita cañada. Vamos a recorrer un ratito esta parte de Miltepec. Y tenemos allá al frente el Cerro del Coscomate, ¿cómo se llama? Coscomate, ¿así? Gracias Panchito por acompañarnos en esta tarde y en este recorrido que vamos a iniciar para conocer un poquito más de nuestra bella Mixteca y en especial aquí de Miltepec. Vamos a tratar de llegar a un lugar que dice Panchito que se llama la cañada de los lirios, dice usted, ¿verdad? Sí, en este atardecer. Y esta es la perspectiva del Cerro de la Flecha en su parte posterior. Aquí en esta época de lluvia pues todos estos veneros están llenos y pues da alegría escuchar cómo corre el agua entre las piedras. Y nos encontramos aquí con esto. La gente del campo, la gente del campo con el sentido del humor, dejó su sombrero acá. Y pues ya prácticamente hemos llegado a la cañada de los lirios en la parte de atrás del Cerro de la Flecha. Esta es la panorámica de todo este valle de hermosos sabinos. La cañada de los lirios. Así es que en esta, precisamente en esta cañada, conduce a San Miguel Iztitlán, esta brechita. Esta, es muy bonita. Más ahorita que está todo verde, se antoja venir recorriéndola en bicicleta también. Vamos a pedir permiso. Y nos damos una rodada por aquí. Bueno, pues vamos a tratar de llegar hasta los sabinos. El sonido de la lluvia al correr. Todo hermoso, todo bonito. En esta parte. En la cañada de los lirios, aquí en el Tepec. Presentándole ya a todos ustedes, nuestra hermosa región mixteca, donde abunda la belleza, siempre decimos. Y este pequeño cactus, ganándole la batalla a la naturaleza y creciendo. Aquí entre las rocas, a un lado del verde musgo. Contrastes, contrastes de la naturaleza. Pues aquí andamos caminando, sudando la gota gorda, pero contentos, muy contentos. Conociendo la cañada de los lirios. Ahora encontramos este hongo. Que no sabe si sea tóxico. Estamos seguro que sí. Y es el único que vemos. No vemos más hongos. Cuando se nubla un poquito. Recordamos que estamos atrás del Cerro de la Flecha. Este cerro que es muy visitado en el primer viernes de cuaresma, aquí en el Tepec. Continuamos caminando aquí con el señor Francisco Villagómez. Que nos está mostrando aquí la cañada de los lirios. Entonces nos dice Panchito que hasta el final de esta cañada vivía gente. ¿Cómo se llamaba el lugar? Rancho Horcones. Rancho Horcones. Ya toda la gente se concentró aquí en el pueblo. Se concentró ya después en el Tepec. Sí. Y acá atrás en el paraje que le llaman los sitios. Ahí vivió gente que estaban engranchados. Y ahí hay lugares, los vestigios, donde enterraban a sus difuntos. Están las piedras acomodaditas. Y por ejemplo en las noches actualmente no se... ¿No espantan, no nada? No. Todo normal. Sí, porque yo venía antes. Y aquí encontramos precisamente una tranca con la que... que se delimitan. O pues se controla el paso, ¿verdad? Ya hay antes a ver los animales. Ajá. Se sembraba aquí todos. Ya lleva. Muy bien. Perfecto. Vamos a pasar. A ver, explícanos. De aquí llevamos, llevamos, sacaron el agua, le pidieron permiso a mi abuelito Paulino Villagómez y sacaron el agua. Por gravedad para, potable para el pueblo. Por ahí no, más o menos a la mitad del cerro. Así, de aquí. Hacen la punta del sabino para tomar mis fieras. De ahí sacan el agua potable para toda la población de Miltepec. Ajá, para la población. Bueno, estamos aquí en esta otra parte, donde corre este riachuel, podríamos llamarle. Mientras se ajusta la imagen. Ahí están unas como piedras acomodadas, Panchito. Es el pretil de aquí de los terrenos. El pretil de estos terrenos tienen dueño, me supongo. Sí, son del abuelto. Ah, de su abuelito. Aquí es donde sembraba yo. Aquí sembraban. Ahorita tiene mil pacientes. Ah, ¿sí tiene todavía? Sí, sí. Y este, entonces este riachuelito viene de allá, ¿de dónde me dices? De la Tierra Blanca, donde colinamos con Cuyo. Ajá. La Tierra Blanca, de la Palma, al Pachón, Corona, y la otra barranca que baja del Tres Morales, de acá. A ver, ¿me acompañas aquí? Vamos. Y ahorita me vas a enseñar un lugar donde acostumbraban refugiarse, ¿me dices? Sí. En tiempos así de lluvia. De lluvia. Que les agarraba la noche o el mal tiempo nada más. Sí, cuando la lluvia. Aquí se quedaban. Este que es, Cazahuate, que es. Blanca. ¿Cómo? La tlasca. La tlasca. Esto es madera muy maciza con esto, hacían las casas antes. La ocupaban para techar las casas. Material muy resistente. Ajá. ¿Y ahora ya no? No, sí, nomás que ya no lo... Ya la gente cambió por el cemento, la varilla. Claro. Pues ahí está, amables amigos. Ahí está. Esta es la cañada de los lirios. Y este es el agua corriendo. majestuosa, impetuosa, serpenteando entre los sabinos. Y bueno, vamos aquí al sabino que servía de refugio. Y que, pues, está hueco por un rayo, ¿no, Panchito? No, lo quemaron. Lo quemaron a propósito. Lo quemaron y se quedó así hueco. Lo quemaron y se quedó así hueco. Este sabino. Pero... ¿Y aquí le llamamos el sabino hueco? Este es el sabino hueco. Impresionante. Ya tiene mucho tiempo. Está impresionante, Panchito. ¿Eh? Está impresionante. Ajá. Y no se ha secado a pesar de que lo quemaron en su interior. ¿Lo hicieron a propósito para hacerlo de... Para que sirviera de refugio? ¿O cómo está la situación? Pues, no, dicen que... Pues que le echaron... Dejaron lumbre como antes. Se quedaban así. Y se quemó solo. Y bueno, no sé. Dejaron la lumbre y se quemó. Y ya quedó hueco así. Completamente hueco. Voy a tratar de pasar de allá para acá. Y esta es la parte posterior. El sabino hueco. Vamos a entrar. Está impresionante el árbol. El sabino. Estas son las... Entrañas de un sabino. Podríamos llamarle de esta manera... A este refugio que tenían... Nuestros amigos aquí de Miltepec. Familia Villagómez. Un saludo para Humberto Villagómez. Estamos aquí con Panchito. Villagómez, su hermano. Que nos está enseñando... Que nos está enseñando... Pues todas estas maravillas. Pero mire usted... Lo maravilloso de este árbol. Que a pesar de que sufrió... Este incendio en su interior... Se ha ido recuperando. Está impresionante esto. Realmente impresionante... Y majestuoso. Como les vuelvo a repetir... Estamos en las entrañas mismas... De un sabino. El sabino hueco. Aquí en Miltepec. Gran bachito. Los lirios. Ahí están los lirios. Van a florear apenas. Van a florear apenas. Estos lirios. Por eso es la cañada de los lirios. Porque hay muchos, ¿verdad? Mucho bulbo. Sí. Muy bien. Más o menos... ¿En qué año te acuerdas... Que fue la quemazón de este sabino? No, ya tiene. Porque eso me platicaba mi papá. Mi abuelta. ¿Tiene? ¿Tiene un buen? Sí. ¿Más de 50 años? Sí, más. Estamos aquí en nuestro recorrido y venimos platicando con Panchito Villagómez. Con Francisco Villagómez. Encontramos otro sabino que también se le... Pues se le prendió fuego para que quedara hueco, ¿verdad? Y sirviera también de refugio, ¿no? Este es un sabino como de un siglo de vida. Aproximadamente, Panchito. Sí. Como de 100 años de vida. Obviamente, el que vimos anteriormente, ese ya tendrá... No sé, como unos 200 años, ¿no? Pero sí, es como una técnica ancestral donde se le prende fuego al árbol y, obviamente, va a quedar hueco. Queda hueco... Y sirve de refugio. Aquí le llamamos el... De este lado, el San Antonio, aquella peña. Esa peña que se ve allá. Esa peña. Esa peña. Esa peña de San Antonio. La peña de San Antonio. Ajá, ahí. ¿Y algún motivo por el que se le llame así? Porque ahí se ve estampada la imagen de San Antonio. ¿Ah, sí? Ajá. Bueno, tiene un parecido o tal cual. No, no. O sea, que se ve la imagen de acá arriba. De acá, del mezquite, acá hacia el mezquite. Ah, vamos a los mezquites, entonces. Sale, pero aquí sigue el arroyo, el agüita, corriendo sutilmente en medio de esta cañada de los lirios, en medio de esta sabinera, ¿verdad? Sí. Y por extraño que parezca, encontramos aquí este mezquite. Muy propio de la región mixteca, Panchito. Sí. El mezquite, ¿verdad? Sí. Y un árbol que como que se está extinguiendo también, ¿verdad? Sí, ya ya se está acabando. Se están acabando. Sí, mejor ya está. En el Tepec ya hay pocos mezquites. Sí. Y estos dos son los únicos que hay aquí en esta montaña. Y este otro. De los lirios. Por eso se le llaman los mezquites. Este mezquite, ¿cómo cuántos años tendrá, Panchito, de edad? Más de 100 años. Más de 100 años, sí. Ya se ve viejón el árbol. Más de 100 años. Sí, ya se ve viejón el árbol. Un contraste. La Peña de San Antonio. Un contraste bastante inusual, podríamos llamarle. Vamos a enfocar a la Peña de San Antonio. A ver si le encontramos el parecido al Santo del Amor. Es este de acá, de esa peña que está en la punta del sabino. Lo rojito o rosita, ese es San Antonio. Y a un lado tiene según la subina. Vamos a peña. Ahí está. Estamos enfocando la Peña de San Antonio. Aquí se encuentra el parecido a la imagen de este santo milagroso del amor, ¿verdad, Panchito? Así, al que se encomiendan las solteras, los solteros, las solteronas. Ahí arriba, en medio, como una condonada, es el portesuelo del muerto. El muerto que está atrás del cerro de la flecha. Atrás del cerro de la flecha está este. Ahí está la flecha. A la izquierda del cerro de la flecha. Y este es el portesuelo del muerto. ¿Algún fallecimiento por ahí? No sé. Lo más que sea, me recorriendo mi papá, mis abuelitos, así le llamaban el portesuelo del muerto. Luego, acá arriba, desde la Peña de San Antonio, arriba, hasta arriba la cumbre, y la Laguna Seca. Amor, seca, ¿verdad? Y esto es lo que le llaman la Peña Blanca. La Peña Blanca, otra parte que le da vida y nombre a este paraje. Los parajes de aquí de Miltepec, pues encontramos aquí el ganado que los dueños vienen a dejar para que pasten. Por eso antes, antes a los que se robaban el ganado, le llamaban los robavacas. ¿No, Panchito? Sí. Nos quiere rodear ese, nos quiere atacar. Esperemos que no. Pues aquí seguimos, ¿está? Vamos, tranquilos, tranquilos. Oh, quieto. Ahí está, parece que ahí está. Ya no nos sigue. Esta es flor de tierra que dicen que es buena para el corazón. Flor de tierra. Ah, esa es una plantita. ¿La podemos agarrar? Sí. Ah, pero está como enterrada. Ajá. ¿Flor de tierra se hierve o...? Sí, se toma. Esa es para el corazón. La flor de tierra. Es una planta medicinal. Planta medicinal para el corazón. Ajá, para el corazón. Ahí está, pues, para que la conozcan ustedes, los que padecen del corazón. Se hierve, se limpia bien. Se hierve y se toma como agua de tiempo. Se hierve y se toma como té. Estos sabinos. Bueno, hablando de este árbol tan majestuoso. Estos sabinos, hace 25 años, estaban más pequeños, ¿nos dices, Panchito? Ajá, estaban como esos. Estaban como estos, pequeñitos. Y ahorita ya van frondosos. Unos sabinos, pues, muy jóvenes, ¿no? Estaban como casi niños. Ajá. Los sabinos. Los sabinos duran más de 400, Pablo. No, mucho más de 400, diría yo, este Panchito. Así estaban estos. Estos son los sabinos bebés. O unos sabinos fetos, digamos, todavía. Paraíso natural, aquí donde andamos con Panchito Villagómez. Conociendo las Entrallas de Miltepec, Santiago, Miltepec. ¿Sí es, Santiago? Santiago, Miltepec. Eran los sabinos hijos y estos ya están. Ya llevan más tiempo. Estos ya estaban. Y estos sabinos adultos. Así se va serpenteando este arroyo. Sí, allá en medio cerro que se ve, ese sabino. Ahí está una ciénaga. Ahí captamos más agua para llevar al pueblo de Guadalajara. Ya que sí era muy necesario. Y ahí marca los límites con San Miguel y Zitlán. Ajá, arroyo como a unos 100 metros. Siempre nos han dicho nuestros atesores que donde hay sabino hay agua. Claro. Y ahí está un sabino. Esa es una ley natural. Donde hay sabino hay agua. Y ahí le llaman la ciénaga precisamente porque hay agua. Ajá. Y está medio cerro. ¿Y a la cumbre le toca a San Miguel? A San Miguel y Zitlán Puebla. A Miguel y Zitlán Puebla. Vamos a la Peña Larga. Así está empinadito de llegar aquí. ¿Y este cómo se llama? Arriba del Sotolín. El Sotolín. Y a un lado de la Peña Larga. Aquí abajo, de Cúbete a Marta. Una pequeña prueba que está. Ahí vivía una señora que se llamaba Marta. ¿Ah, sí? ¿Hasta acá? ¿Estaba loquita o qué? No, me te digo que vivía antes la gente aquí. Oh, de veras que eso volvemos a lo mismo, ¿no? Sí. Así la gente se llama enranchada. Hasta allá adelante está el rancho de Orcones que vivía la gente y después se concentraron todos. En aquel cerro, es el cerro de la Siempre Viva. Ese que se ve a usted. Allá habían puesto una antena para señal, pero se cayó. No, pero no supimos quién se fueron los de Cuyo. ¿El cerro de la qué? Siempre Viva. No sé si fueron los de Cuyo o fueron los de Santa María. ¿Quién puso una antena allá pero se cayó? ¿Y este? Este cerro es el cerro de la Corona. ¿El cerro de la Corona? Ajá. ¿Y cuál era el cerro de los Cuatros o cuál era? No, estaba hasta allá, detrás de aquel cerro para allá. Ah, todavía está lejos. Sí, todavía está lejos. Ahí subió la otra vez y me regalaron una foto del cerro de los Cuatros. ¿Este cerro entonces cuál es? La Corona. ¿La Corona y el otro? El otro es la Palma. La Palma, el Pachón. Y para acá están los tres morales de este lado. Por aquí se iban los del pueblo a Inchitlán. O por aquí venían ellos también. A la fiesta del 25 de julio. Ajá. Y al 29 de septiembre se iban caminando por aquí los del pueblo. Llevaban la banda, los señores grandes. Iban a tocar, se iban el 28 en la mañana. Llegaban en esta hora. Pues estamos conociendo las entrañas de Miltepec con Panchito Villagómez. Hasta aquí es de mi abuelto, de aquí para acá. Ahí baja una barranca. Hasta la cumbre, ajá. Hasta la cumbre. De la preñeza todavía hay otro tramo para allá. ¿Cómo cuántos años le calculas a este abuelo, Pachito? Creo que más de 200 años. Sí, ¿no? Vamos aquí, bajando de la cumbre. Con la peña larga. Pues vamos a continuar avanzando. Esta, ¿no es cantera o es cantera? Sí, la cantera es el banco. Este es el banco de cantera. Está impresionante y está bastante grande, ¿no? Es cantera roja. Bueno, está así por las lluvias ahorita. Es que está aquí. Está el banco de cantera. Es como de la cantera que está hecha, la catedral de Guaxua. Ahí está, amables amigos, esto es parte de lo que nos habían encargado que visitáramos Miltepec porque tenía muchos parajes que mostrarnos y pues ya los hemos ido descubriendo. Más allá de aquel lado, frente al Cerro de la Flecha está el Cerro de la Mula, ¿no? Sí, sí. Y del otro lado, el río. Y del otro lado del río, porque está la posición sitchiana. El cerrito que está al otro lado es del Cerro del Clarín. Luego se viene así para el lago norte, el cerro de la cumbre de Tia Secundina. Hasta allá vivía Tia Secundina, ¿no? Tia Secundina, luego... Luego el agua inaceurada, hasta llegar al Cerro del Marrano. Estuvimos saludando a Humberto Villagómez, allá en California, ¿no? ¿Cuántos hermanos tienes en California, Ana Bacel? Esperando que estén bien. Ese árbol que se ve como pachón, ¿ese qué? El tepehuaje. Tienes sus vainas, sus vainas. Estamos aquí en el reino de los sabinos. Los sabinos de todas las edades. Y un verdor impresionante. Gracias a Francisco Villagómez. Es que se tomó su tiempo y nos está acompañando. Esta bella tarde. Que nos hizo buena tarde, porque ya no llovió hoy. Ya no cayó la lluvia. Y pues lamentablemente, apenas nos encontramos en la población de Yusichi. Que cortaron un sabino o dos sabinos juntos. Para hacer un pozo. Pero por si no lo sabían. Si no hay sabinos, no hay agua. O sea, no tuvo lógica de cortar los sabinos para hacer un pozo de agua. Pero bueno, cada quien se respetan las ideas. Aquí viene la tubería, ¿no? Que baja desde la ciénega. Donde hay sabinos también. Ahí se entierra, ¿verdad? El tubo. Pues fue un trabajo titánico. Trae el agua desde allá, ¿verdad? Sí. Llega hacia el fresno. Aquí pasa. Y por pura gravedad. Técnica ancestral. ¿Verdad? Que de generación en generación se viene aprendiendo. Ahora a ver cómo le hacen las generaciones nuevas. Panchito. Ya no les gusta salir al campo. Ya no. Ya no quieren salir. Ya conozcan los terrenos bien montosos. Mucho árbol salió. De que ya no hay quien los trabaje. La juventud ya no quiere trabajar. Ya no quiere salir acá. Puro internet. Puro internet. Quiere estar ahí. Ya no hay más. No, pues ahí está el campo. Se oye el mugir. De las vacas. Los toros. Ahí está. Antes abundaban los famosos robavacas, ¿no? Sí, había. Había mucho ladrón de ganado. Y todavía, sí. ¿Todavía? Sí. Ah, continúa. O sea, ahí si conoce algún robavacas, que nos los saluden. Y pues que dejen de robar el ganado, ¿no? Ajá. El ganado. Que la porra los salude. Ahí están los sabinos. Estos son como de otro color, Panchito, ¿no? Por el tiempo. O sea, ya son muy viejísimos. Ya son muy viejos. Ajá. Por eso está así su color del... Del follaje. Del follaje. Cambia. Digamos, como que son las canas del sabino, digamos. Sabinos ya grandes de edad. Pero hay muchos que están así quemados, ¿no? Hemos visto. Ahí está otro. ¿Qué lo harían a propósito? Ahí sí le echaron hombra a propósito a los chamacos que venían a crear las vacas antes. Ajá. Bueno, pues ahí estamos aprendiendo de la naturaleza. Entonces ahí quedamos que es la... La Peña Blanca. La Peña Blanca, ¿verdad? Ajá. A la Peña Blanca. Bueno, estamos ahora, ya que el sol nos lo permitió, haciéndole otro acercamiento a la cueva de San... A la roca. Peña. A la Peña de San Antonio. Sí, ahí vemos, pues en parte como la efigia de San Antonio, ¿verdad? Y a la izquierda, el niño. Ahí se logra ver de una mejor manera ahorita que ya que el sol no está tan fuerte. La gente es hermosa, mujeres ni dudas. Sí, la nube tapó el sol. Ahí está la Peña de San Antonio, el santo del amor. Y por este otro lado, el Cerro de la Corona, que se aprecia mejor así, desde esta perspectiva, el Cerro de la Corona. Estamos aquí en este lugar, le llamaban los sitios. Por aquí hay este tipo de formación rocosa, es que hubo un asentamiento humano. ¿Sí? Y más allá, ahí es donde alcanzamos a ver el caballo también. Ajá, por ahí tenemos. Ajá, aquí, entonces, de Rancho Horcones, que decíamos que estaba hasta allá, hasta el fondo donde fuimos. De allá se vino la... Se empezó a venir la gente y se asentó donde actualmente está Miltepec. Y antes de Rancho Horcones, este lugar de los sitios aquí donde estamos, fue antes o después de Rancho Horcones. Pues fue cuando era Rancho allá, la gente vivía aquí, se cruzaban diferentes parques, se fueron, vieron, se acomodaban. Y ya de ahí se empezó a concentrar la gente. A donde actualmente es Santiago, Miltepec. Ah, bueno, entonces ya, aquí ya estamos en lo que propiamente se llamaba la cañada de los lirios. Allá estaba una ciénaga, dices. Sí, ahí, junto al sabino, aquel. Ah. En medio de los dos sabinos, sí. Aquel sabino, en el último, digamos, que se vea. Este es muy bonito. Aquí es donde grabaron los muchachos, la banda. Ah, sí, ¿no? Sí. Un saludo para nuestras amigas de la llaga, mixteca, que próximamente estarán interpretando esta chirenita en honor a Miltepec, ¿verdad? Cuya letra, pues es original de Humberto Villagómez, en sus años mozos, dice tu hermano. Ajá. ¿No? Y, pues, mucha agua, Panchito. Aquí atajaban el agua, también atajadiza, ¿sí? Ahí va el caño, aquí. Ajá. Ahí era, se regaban todos los terrenos, aquí en toda la milta. Y aquí hay más lirios, pues, también. Sí. Los bulbos. Sí, los lirios, por eso. Se llena todo ahí el terreno de estos lirios. Mira, y apenas van a florear de que apenas, de que vino tarde la temporada. Mira, está en su botón. Pues aquí seguimos en la cañada de los lirios. Una belleza natural, impresionante, formidable, majestuosa. Sí, en miltepec. Con el tema de miltepec que están escuchando en este video. Les estamos saludando desde la cañada de los lirios. Con este, pues, este también es otro sabino, ¿no? Está tirado o cómo. Sí, se cayó. Se cayó. Pero no se ha secado. No, está bien. ¿Enraizó ahí o qué? Sí, pues, de ahí se fue así de lado. Es que el agua salía así, corría aquí en el terreno. Y aquí escurría y lo aflojó y lo se deladió. Por eso se quedó ahí atorado en los otros. La naturaleza, muy sabia, Panchito. Sí. No se da por vencida tan fácilmente. Aquí está este sabino. Y hay más bulbos de lirio. Mira aquí. Prepara la foto. No, está. Está formidable. Aquí nos vamos a tomar una foto con el nieto. Ven. No te vayas a caer. Saludos allá para todos ustedes, amigos nuestros, desde la cañada de los lirios, aquí en Miltepec. Desafortunadamente venimos cuando los lirios que ya estaban floreados o ya habían floreado, los cortaron y se los llevaron. Pero ya vienen más lirios floreciendo aquí. Pero está este sabino. Está impresionante. Un saludo para mi amigo Fercho. Que también le encanta la naturaleza. Ahí está. Pues estamos aquí. Con la majestuosidad de los sabinos. Mira. Ya tienen mucho tiempo. Estos ya deben tener como 300 años, este Panchito. Sí o más. Si no es que más. Inagotable la belleza del sabino, Panchito. Mira cómo está aquí de lirios. Así está ahí. Todo esto son lirios, ¿no? Se van a florear. Ahora que floreen se va. Se ve bonito porque todo se ve con los de rosa. Están saliendo sus botoncitos. Sí. Como la temporada vino tarde. Por eso apenas están saliendo. Mira cómo está. Pues va a estar tupidito de lirios. Ahí nos avisas para venir a... Mira, ahí ya está floreando. Sí, ya están ahí. Vamos a ver. Entraremos aquí los sabinos. Vamos a ver de qué tonalidad rosa van a venir los lirios este año. Estas florecitas. ¿Cómo se llaman estas florecitas? Sí, esta le decimos campanilla. Campanilla. Los lirios, sí. Aquí está el lirio. Acá nos está. Están jugando desde una tarde de la temporada. Y ya cuando estén, no se va a ver. Muy bonito. Allá está otro que ya dio flor también. Ya están floreando. Otro sabino que lo ocuparon para guardar zacate, ¿verdad? Sí. 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 Pues tuvieron que sacrificar parte del sabino, pero aún así ahí está con su sombra, con su verdor, produciendo agua. A pesar de que fue sacrificado de alguna manera para que aquí en su interior, los campesinos pudieran guardar su zacate. Aquí está este sabino, imagínense, imagínense la durabilidad de esta madera. Sí, el sabino para los caballetes de las casas, ¿no? Las puertas. Sí, hace poco que estuvimos allá en el ensayo de la banda, tuve la oportunidad de filmar una construcción de ahí del centro de Miltepec, donde estaba una puertita de sabino, muy bien labradita. Entonces, cuando nos mugramos que nuestro ataúd sea de sabino, Panchito, para que dilate, para que dilate, que sea de sabino nuestro ataúd, porque sí dura el sabino, ya vimos que sí. Entonces, estamos ya terminando nuestro recorrido por Miltepec, con sus parajes, con sus bellezas naturales. Otro sabino, otro sabino para, y este hasta tiene su ventana, ¿no? Ahí está, su ventanita. Aquí para colgar los trajes, ¿no? Lo pusieron aquí también. Bueno. ¿Y si lo ocupan a veces para refugiarse o...? Sí, sí, para defenderse. Hasta dice, ¿qué dice ahí Leticia, no sé qué? ¿Vini y Leticia o qué dice? Ajá. Tiene ahí unos nombres grabados, ¿no? Dani. Dani, Dani, dice Dani. Dani. Dani y Leticia. Aunque ahí tiene otro nombre, pero no lo alcanzamos ahí. No se distingue bien. No se distingue nada más Leticia. Pues ahí está, pues, porque los jóvenes, el amor, ¿no? El amor. Ahí está, para que aquí, el sabino mudo testigo de alguna, este, algún idilio. Algún acto de amor consumado en este sabino, ¿eh? Ahí está. Pues ahí, desde esta roca, divisamos parte de nuestro recorrido que hicimos desde la carretera. Hasta donde llegamos hace un ratito. En la cañada de los lirios. Aquí en Miltepec, Oaxaca. Y ahí alcanzamos a ver el Corona, el Cerro Pachón y la Palma. Es esa protuberancia muy pequeña que se ve a lo lejos. En esta cañada de los lirios. Pues ya en la tarde está cayendo. La luna ya se asoma. Se asomaba. Aquí en Miltepec, en la cañada de los lirios. Pues volvemos ya a nuestros pasos para terminar este recorrido aquí en el lado de la cañada de los lirios. ¿No, Panchito? Aquí vemos de manera exterior la ventanita del sabino, el sabino del amor, el sabino de Dani y Leticia. Ahí está la ventanita del sabino del amor, para que vean todo lo que un sabino puede hacer. Y aquí había un, allá ese palo fue para castrar un panal, una colmena, para sacar la miel en estas fechas de todos santos que ya vienen. Y estaba grande la colmena, me imagino. Sí. Bueno, pues ya vamos de regreso. En el valle de los lirios. Y a lo lejos vemos nuestro transporte, que pues humildemente nos trasladó, ¿eh? ¿Aquí nace el agua? Ajá. Ahí se agota, aquí en esta parte. Ahí donde se forma la espuma, ahí están haciendo. Ahí, allá abajo. Es un venero. Ahí está un venero de agua. Para que ustedes vean, pues, donde hay sabinos hay agua. No deje basura. Cuide la naturaleza, por favor. Se los recomendamos. Si vienen ustedes aquí de Día de Campo, llévense su basura. Está muy limpio, Panchito. Está muy limpio, gracias a Dios, aquí. ¿Se ha conservado limpio? Ustedes también han ayudado, ¿no? Como gente de pueblo, a conservar limpio. Sobre todo aquí, que me dices, que aquí precisamente, donde vamos caminando, vienen las familias a Día de Campo, ¿verdad? ¿Tienen que pedir permiso? Pues, unos piden permiso, otros así nomás vienen. Porque allá abajo, pues, está la tranquita, ¿no? O quién les da permiso de pasar ahí. O vienen caminando. Se vienen caminando. Se vienen caminando. Pero es gente, digamos, del pueblo que viene de México, digamos. Sí. De los paisanos que vienen de México. Ajá. Muy bien, pues, ahí está. Mira cómo se ven los lirios, por eso. Este es el paraje de los lirios. La cañada de los lirios, ¿no? Pues, va a haber muchísimo lirio, ¿no? ¿En qué tiempo ya más o menos se estará floreando todo? Yo creo que a lo mejor... El liriaje. De unos 15, 20 días. De 15, 20 días. A ver si... Si tienes tiempo, te hablo y venimos a capturar a los lirios en todo su esplendor. Y todos son así, ¿van a ser un color de rosa? Ajá, de ese color. Ajá. Todos van a ser color de rosa. Estamos aquí en el... Ubicados frente al Cerro de la Mula. Ahí ven ustedes el cuerpo del animal. Y en este acercamiento, ¿qué vamos a hacer? Ahí está la silla, dices, Panchito. Ajá, todo el cerro. Esa es la montura. La manzana de la montura. Ahí está la montura, la silla, ¿no? Y en la peña, aquí ya está dificultada la cabeza del caballo. Ajá, del animal. Bueno, ahí está el Cerro de la Mula, aquí en Militepec. Ahí están las ancas del animal, todo el cerro, ¿no? Y la parte de la montura, ahí está. El Cerro de la Mula, que está junto al Cerro de la Flecha. Ajá, muy bien. Aquí vamos a abrir la toma. Pues son los cerros más emblemáticos, ¿verdad? Sí. Sí, que aquí es el de la harina. Cerro de la Flecha. Vete más para allá, ¿verdad? Sí. Porque aquí me tapo. Es que... Es que por ahí ya está. Ahí está el Cerro de la Flecha. Aquí en Militepec. Y pues ahí ya se tapó todo el Cerro de la Mula. Es así. Este es el Cerro del Cortado y... La Procesión. Y la colorada, ¿no? Sí, la colorada. Sí, el Cortado. La colorada y la Procesión. Vale, aquí estamos, pues. Y el Cerro del Clarín, pues ahí nada más se alcanza a ver un poquito, ¿no? Porque ya estamos aquí con las construcciones. Ya no estamos a campo abierto como hace rato. Y con todas estas tomas de los diferentes cerros, estamos aquí con Panchito, pues que nos acompañó. Gracias, Panchito, por tu grata compañía. Y gracias por mostrarnos lo que no conocíamos de Militepec. Gracias, Panchito. Acércate. Agradecerte a ti, tu tiempo. Agradecerte a Humberto Villagómez también la obra de esta melodía de Militepec. Gracias a tu familia. Todos, Panchito, gracias por mostrarnos las bellezas de Militepec. Claro que sí, tú, César, ahorita estamos en la temporada de lluvia y que es todo, está muy bonito, verde. Y los lugares que fuimos a visitar son los lugares más conocidos aquí en el pueblo. Hay más lugares, pero fuimos nomás en esta parte donde, más conocida de la cañada de los lirios, que es donde hay mucho, se ve muy bonito en esta temporada de lluvia. Pues gracias, Panchito. Gracias y ya nos vamos para tu casa. Claro que sí. Y gracias, amigos, por ojalá que les guste esto que es nuestra mixteca, Santiago Militepec, donde la belleza abunda.